La Unidad Nacional Azul y Blanco invitó a los nicaragüenses a realizar piquetes express la tarde de este martes 2 de abril. Además convocó a un pitazo por la libertad de los presos políticos para el miércoles 3. En una conferencia de prensa anunció que solicitará a la Policía Nacional un permiso para una nueva marcha multitudinaria. La Unidad Nacional estima que el permiso para la movilización nuevamente será negado, como en cinco ocasiones anteriores desde que en septiembre de 2018 se impuso un estado policial de facto. Sin embargo, sostiene que si el permiso se niega nuevamente, la comunidad internacional tendrá más evidencia sobre la falta de voluntad política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para permitir el ejercicio de las libertades constitucionales. El Canal 10 de Televisión denunció ser víctima de un ataque cibernético luego de transmitir imágenes de un tiroteo en Managua en la que se observa a un paramilitar disparado en contra de los manifestantes que protestaron el 30 de marzo en Metrocentro. Los directivos del principal canal de Televisión Nacional explicaron que personas con perfiles falsos han reportado la página oficial de este medio de comunicación en Facebook para eliminarla. La televisora anunció que continuará con su labor informativa porque la verdad no se puede callar. La Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Red Global de Defensa y Promoción de la Libertad de Expresión presentarán en las Naciones Unidas un paquete de recomendaciones para Nicaragua basadas en testimonios de periodistas y activistas a raíz de la represión oficial contra la protesta cívica en Nicaragua. La presentación se realizará en oficina de la ONU en Ginebra durante el periodo previo al examen periódico universal de Nicaragua que tendrá lugar el 15 de mayo. Las recomendaciones conjuntas apuntan a mejorar el clima de la libertad de expresión en Nicaragua, que sostiene se encuentra en una situación crítica tras la respuesta del gobierno a las protestas en reclamo de la libertad y la democracia. Los organismos también demandaron la libertad plena e inmediata de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Guau de 100% Noticias, que este domingo cumplieron 100 días en prisión. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, expresó este lunes su deseo de avanzar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Daniel Ortega. La aplicación abriría la puerta a la suspensión del país en ese organismo. Trujillo manifestó que si no hay negociaciones en Nicaragua, entonces no se está avanzando en el tema de democracia y derechos humanos. El embajador estadounidense asumió este lunes la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, lo que le otorga más poder para decidir qué temas están en agenda. La negociación entre la dictadura de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia nuevamente está a un impase debido a la negativa del régimen de aceptar como garantes internacionales de los acuerdos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Naciones Unidas. La Alianza Cívica también entregó al nuncio apostólico Valdemar Somartac y al representante de la OEA, Luis Ángel Rosa Díaz, las pruebas de la represión gubernamental desatada este sábado, cuando la policía volvió a asediar y agredir a manifestantes pacíficos reunidos en Metro Centro y los disparos que un cipantizante sandinista realizó contra varios ciudadanos. Los representantes de la Alianza Cívica afirmaron que no avanzarán en otros temas de la agenda, mientras el gobierno no acepte a los garantes y establecieron como fecha límite el próximo 3 de abril.